Ahora, el programa con permiso, programa que se realiza para Unicable, con la conducción de Marta Figueroa y Pepillo Origel, ha sido suspendido hasta nuevo aviso. Ahora, no se empiecen a asustar, esto no tiene nada que ver la audiencia, no va por ahí, no es una cuestión de, uy, ya les está yendo mal, ya está fracasando, no, no, no. Lo que sucede es que la pandemia está en este momento fuerte, no, este llamado rebrote, pues está afectando a producciones de televisión y hay algo en particular, este programa no tiene un foro, no graban en Televisa, no tiene un foro establecido, es un programa que va como, como este, como migrando de foro en foro que son restaurantes. Ese es el concepto, ¿no? Que en lugar de foro se graba, pues, como en locación, digamos. Ajá, o en teatros, o sea, fueron al de oscuras, me da risa, y total de que, por ejemplo, ahorita, pues no pueden andar en los restaurantes porque volvieron muchos restaurantes a cerrar, ¿no? A la Ciudad de México la quieren regresar a semáforo, semáforo rojo. No los han regresado, no han cerrado muchos, pero en Televisa están muy preocupados, Jesús. Tanto en Televisa en este momento como en Imagen Televisión y también, por supuesto, en TV Azteca por toda la cantidad de contagios. Norma Andrea, muchas gracias por el emoji. Gracias, Norma Andrea, por el emoji, por el superchat. Te lo agradecemos muchísimo, te mandamos un beso. ¿Cómo ven? Suspendido, con permiso. Suspendido hasta nuevo aviso, ¿y entonces qué van a poner ahí? Repetición. O sea, van a repetir algunos programas, sobre todo las entrevistas, que son las que más se pueden repetir. Pero pues por el momento, no, no habrá con permiso con Marta Figueroa y Pepillo. Los dos muy expuestos, afortunadamente no les ha dado el bicho. Los dos han estado muy expuestos, sobre todo en el programa hoy, ¿no? Que ahí es donde pasa medio mundo. Así es. Sí. Suspendido es igual a Corrieron, dice Logan Lagunes. No, suspendido es por... Es que ahorita suspendido no es igual a Corrieron. No, ahorita no. Ahorita hay muchas cosas paradas, telenovelas, programas y todo.